En la esquina azul, con calidad persuasiva como Radio Reforma, se oye en vivo para Panamá, Centroamérica, el Caribe y el mundo, cero estrés en el 2023, y le corresponde al orgullo de Canobre, bien llamado el carismático, aquí está, Sebastián Char de García. Bien bien muchachos, y ama guitarra. El amigo Pimentel, y la comisiva de la familia, Alfredo Rodríguez, paisano. Voy a poner este tema, para escuchar la opinión del caballero, y del caballero. No es nada del otro mundo, no se preocupe. Y ya, y ya, y ya, y ya, y ya. Ella como una estrella, ella como una estrella, ay, ella como una estrella, entre más lejos más bella Y oiga la mujer bonita No es cobardía ni placer Ni caso pa' que te asombre, no es vergüenza para un hombre llorar por una mujer El hombre entrega su amor, el mismo día de la boda, porque el pobre pone toda la carne en el asador Olvidamos a lo mejor, que esa preciosa mujer, un día puede perder A pesar de que la adora, por eso si un hombre llora, no es cobardía ni placer ¡Ey, guitarra! ¡Ey, guitarra! ¡Ey, guay! ¡Ey, guay! ¡Oh, oh, oh, oh! Oh, 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 oh y morada Gabriel Vega Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Tan más porque vine yo Ay porque soy de la montaña Lloré cuando mi mamá, lloré cuando mi mamá Viajé para el otro mundo, horas, minutos y segundos Al lado de mi papá Sé que no regresará Y aunque mentira parece Así mi tristeza crece Y se los voy a saber Por eso, por una mujer Yo he llorado muchas veces Ya somos dos, carajos Muy borracho en estos días Llorando lo que perdí Me equivoqué y me bebí Las propias lágrimas mías Y si esto es cobardía Que me conteste un valiente Acepto que cualmente Aún lloro a esa campesina Y que soy por ella En la cantina Juguete del aguardiente Ese es a Mariego Mojica Yo sé bien que han llorado bastante Y todavía le falta Mucho gusto llorar a Mariego A una mujer y borracho más 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 Y más 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 Oiga la mujer bonita y mi vida se fue con ella Oiga, oiga ya hay mundo, morena oiga No te suelas molestar, porque alguno mortifica Ya que todo el que critica, no sabe lo que es amar Llora si quieres llorar, que en nada mancha tu nombre Llorar también es de hombre, ya sea minuto o segundo No es nada del otro mundo Ni caso pa' que te asombre ¡Muy bien, muchachos! ¡Ay, mamita! ¡Muy bien, 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 mamita! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Y pobrecito mi compadre! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Y mi compadre no lo quiere! ¡Muy bien, mamita! Yo me pasé todo el día Llorando por un querer Jamás yo la vuelto a ver Y tengo el alma vacía Lleno de melancolía Se me fue un atardecer Por eso os doy a saber Ahora con mis frases cortas Sabrán bien que no me importa Llorar por una mujer ¡No, no, no, no! ¡Ah! ¡Beban aguatientes, carajo! ¡Dalen a los guerreros! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Eh, oh, 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 oh! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Guitarrita linda! ¡Oh, oh, 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 oh! Yo me voy mañana Por la mañanita ¡Ay, llave, 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 llave! ¡Oh, oh, 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 oh! Muy borracho en la cantina Cuando mi hermano llegó Ahí mismo me aconsejó Llorando mi campesina Es que me hallaba en la ruina Que ya no hallaba qué hacer Se llega otro amanecer Y pongo el antro el renombre Pues yo pa' llorar un hombre Mejor lloro una mujer Estamos de acuerdo en eso ¡Ahí va con muchachos! ¡Hacha! ¡Ay! Para sus dos guitarras ¡Venga, mi Ruiz! Y el hijo ahí Que le acompañe la gente de su nave ¡Venga, mi Ruiz! ¡Gracias! ¡Yay, ay, 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 ay! ¡Yay, ay, 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 ay! Vente conmigo, morena, que solo te quiero a ti Ven pa' que calmen mis penas, capullito de alelí Y si te vienes conmigo, yo me voy contigo y seremos felices Y si te vienes conmigo, yo me voy contigo y seremos felices Y eso sí que es verdad, que serás para mí y para nadie más Adán que fue un gran varón, botó lágrimas bastante Y yo como semejante, lo hago con más razón Nadie manda al corazón, tampoco su proceder Es muy duro de entender, solamente el Dios bendito No es pecado, no es delito, llorar por una mujer No es pecado, no es delito, llorar por una mujer No es pecado, no es delito, llorar por una mujer No hay luz, más vale Un día me dijo Gabriel, llorando en el flor de cerro Ahora es que en mi pecho encierro las cartas de Maribel Tú sabes que a Claribel, yo no la he visto jamás Era la hija de Tomás, y llena de regocijo Entonces Gabriel me dijo, por ella no lloro más Y decía, yo no lloro, yo no lloro, yo no lloro más Yo no lloro, yo no lloro, yo no lloro Yo no lloro, yo no lloro, yo no lloro, yo no lloro Y así es que me gustó a mí Yo soy Lili Samanier, que va ayer de Tomás Ayer sonó el celular A las dos de la mañana, me fijé y ya era Juana Y ahí mismo empecé a llorar ¿Quién no quiere regresar? Ya no tengo los placeres Yo cumplí con los deberes Estoy tan viejito añejo Yo es vento, yo estoy más viejo Es de llorar por las mujeres No llores Lili Samanier No llores Que nadie se muere porque otra se va Uno dice que se muere Pero no se muere nada Hoy si es justo llorar a las mujeres Y en fuego, en fuego A bordo de la barra, en fuego Radio Reforma se oye Sentimientos de mi tierra Ahí Ahí Edinson Bárbara El acompañamiento Franklin Mudarla y ese violín espectacular Del profesor Tarisnel Peñal Vaya Martín Barba Mi vecino Para mi compadre Oscar Rodríguez Allá en el trasnollo Sing to me a ball Hey, 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 hey Con rever Pois tá En cuanto cuando 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 yo cuando 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 empiezasen met μια Quillerno Esto es así Los contactos nehmen Ese bailecito está medio raro No, no, no No embellarse a un viejo Ahí, ahí Y espontáneamente el aplauso para estos grandes artistas que nos acompañan En la gran ciudad de Santiago de Veraguas Bienvenidos a la parranda a nombre del amigo Melquiade Hernández y familia Al disfrutar de la décima panameña el canto vernacular Chan García El carismático de la décima De quien cantaba ese mucho Melquiade Hernández para este país hombre Por favor Dice que Melquiade, me dijo Melquiade que cuando lo iban a apuntar Ahí le iban a poner a Julio César Y el papá en el camino Cambió el nombre a Melquiade En honor a Melquiade Medina, mira En aquel entonces Era muy famoso Melquiade Medina Porque cuando me llamó me dice Chan, te habla Melquiade Digo Medina No te creas lo que te tengo que decir Gracias Melqui Hombre, yo canto una décima Primera vez que la canto Pero yo tengo rato de tenerla Eduardo Cortés De Rincón Grande de Ocú A quien le enviamos el saludo ¡Gracias!